Hace tiempo que no escucho nuevas voces, las mismas lenguas, las mismas cenas, que no siento nuevos codos ni cuentos nuevos, las mismas manos y las mismas salsas, no tengo orejas pero sí que escucho. Escucho el ritmo que llevan los pies de abajo y los platos de encima. No tengo estómago pero sí que tengo hambre. Hambre de mezclar gustos de siempre con relatos nuevos. Tampoco hace falta que la comida sea gourmet o que se cuenten aventuras. Lo que importa es el deseo de compartir. Que unas manos cocinen y otras paladares degusten. Que unas bocas hablen y otras orejas escuchen. Que algunos inviten y otros acudan. Me llaman Tabalí. Me llaman Tahuila. Me llaman Mesa. Me llaman Maya. Hace tiempo comparto la timidez entre desconocidos y la curiosidad hacia lo nuevo. Hace tiempo comparto vivencias. Esa costumbre llega desde lejos y no se olvida. Si no te acuerdas acércate y siéntate. Este año volvemos. Este año sí. Ahor ten. Bye. 14 de noviembre. Asaroak Amalau. Animatu. Y Sambisilaguna.